Hola amigos, soy el lindo gatito Hoy voy a hacer volar a mi mascota, a Patricio Vais a ver como le voy a poner unos cohetes Y va a volar por el aire Lo vamos a pasar genial Pero antes de hacer volar a Patricio, mi mascota Lo voy a hacer yo Para que veáis que yo también sé volar Aún me falta un poco de práctica Pero no pasa nada Y ahora sí le voy a poner unos cohetes a Patricio Y va a volar por los aires Y va a volar Y va a volar Y va a volar Patricio ha estado estupendo Se lo ha pasado genial Y ha volado por el cielo Espero que os haya gustado mucho Que os haya gustado ver como vuela Patricio Y si os ha gustado no olvidéis dejar un like Y suscribiros a este canal de este lindo gatito Sin más nos vemos en siguientes vídeos Un saludo de este lindo gatito ¿Hu? ¿Qué es lo que ha gustado? ¡Zai!